Están dando ganas de bailar un pinche pillón bien loco Pinche pillón bien loco Pinche pillón bien loco No, que ya no ibas a tomar Y desde luego, que así va a ser Pero, tenganme paciencia y confianza Miren esto Esta vaina queja huevado O sea la piña lo que hacen Mira esa loco, eso todo lo hacen por un cuara Porque el carro le va de un cuara Mierda Este man que le pasa huevado Chucha por un cuara dama y recoge cuatro cuara Míralo y se tiró como la película Como la película, es Spiderman en Panamá ¡Mira! ¡Gracias!